¡Hey! ¿Qué pasa máquinas? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que vamos a hablar del nuevo sistema operativo que acaba de sacar Apple el MacOS 12 Monterrey ¿Queréis saber más sobre este sistema operativo? Pues venga, vamos allá Bien, pues ya ha terminado la conferencia que ha dado Apple la W WDC21 donde ha sacado productos interesantes y muchas novedades a nivel de iOS y a nivel sobre todo de MacOS porque por fin ya está el MacOS 12 Monterrey es el nombre que han elegido porque realmente Big Sur pertenece a Monterrey físicamente, claro entonces ahora lo que han hecho ha sido una actualización del sistema operativo que ya teníamos que era Big Sur y lo que han hecho como base principal es meter una serie de ampliaciones de herramientas muy interesantes porque realmente lo que se consigue es hacer pues unos patrones más limpios han hecho todo de forma muy minimalista y además podemos ver bueno, pues grandes piedras angulares que han estado tocando han integrado una serie de herramientas de forma que es como si fusionaran el terminal con opciones digamos más visuales como hacíamos antes con Automator pero ahora eso se llama Atajos Atajos es la nueva aplicación que vamos a poder tener para poder mecanizar y optimizar mejor ciertas operaciones como bien sabéis yo en el canal he hecho algo sobre esto como usaba Automator para cambiar las imágenes de tamaño y bueno, se pueden hacer un montón de cosas otra de las novedades súper importantes que han sacado ha sido que ahora si tienes un iPad con el último iOS 15 que han sacado vamos a poder digamos interactuar y saltar con el ratón como si fuera una segunda pantalla ojo, como si fuera una segunda pantalla de hecho vamos a poder arrastrar aplicaciones y vamos a poder arrastrar por lo que se ve en el vídeo archivos directamente desde el iPad al ordenador solo con agarrarlo y soltarlo en el otro lado de una forma como estáis viendo muy interactiva pero además si tenéis un iMac con el sistema operativo Monterrey vais a poder pasar directamente también la información tanto a un Mac con Monterrey o a un iPad que tengáis al lado como veis es algo increíble lo que son capaces de hacer pero una de las aplicaciones que más cambios vamos a ver va a ser directamente el nuevo Safari que veis que se van a quitar bueno pues botones, se van a agrupar vamos a tenerlo todo de forma más minimalista y vamos a tener un interfaz totalmente renovado va a ser algo súper bonito y muy intuitivo aparte de poder interactuar digamos entre varios ordenadores como veis en las imágenes vamos a poder estar trabajando con los mismos contenidos de un lado a otro bueno esto sin más como veis lo que son los cambios que ha tenido directamente MacOS en este caso de Big Sur a Monterrey para mí yo creo que son pequeñas mejoras que bueno simplemente pues han cambiado para mejor lógicamente para aprovechar además todos los dispositivos nuevos que están entrando con el chip M1 y superiores que vayan a entrar ahora así que nada espero que este pequeño avance de lo que nos viene con el MacOS 12 Monterrey os haya gustado y ahora pero 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 no te has suscrito todavía venga pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante no te lo pierdas amigo hasta luego